Vamos Colombia Loco, loco, loco corazón, si estás sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Loco, loco, loco corazón, si estás sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Porque el amor que se aleja, deja es un odio que no muere Y te lo digo aunque te quejes, que no se quiera el que no quiere Loco, loco está mi corazón Loco, loco está por un amor Loco, loco está mi corazón Loco, loco está por un amor Loco, loco, loco corazón, si estás sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Loco, loco, loco corazón, si estás sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Porque sufres corazón, que ya no vale la pena Porque sufres corazón, si ya ves que no te quiere Sin malas son las mujeres, hay que sufrir por amor Loco, loco, loco está mi corazón Loco, loco está por un amor Loco, loco está mi corazón Loco, loco está por un amor 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 Loco, loco está por un amor